Hace 48 horas exactamente Elizabeth Gutiérrez confirmó su ruptura de William Levy y aunque no se atrevió a dar mucho detalle de lo que sucedió nuestro equipo de investigación Alex Rodríguez destapa hoy un auténtico escándalo Tenemos los informes, los cuatro en exclusiva van a conocer hoy aquí en Siéntese Quien Pueda, el motivo por el que la pareja pudo poner punto y final a su relación ¿Qué fue lo que sucedió? Actualmente no estamos juntos Elizabeth es la que se va del domicilio familiar Hay un problema por el que está atravesando el señor William Levy Se la pasaban de pelea todos los días Yo tengo toda la información, no se las puedo confirmar a ustedes porque no hay un reporte policial Elizabeth vio a William agarrar un arma y se escondió detrás de un arbusto Esto y mucho más, arrancamos Hoy en Siéntese Quien Pueda Después de los 50 la vida no se acaba, sigue uno creciendo, viviendo y mucho mejor Sabio consejo, tome nota que Lorena Herrera le habla a los más jovencitos Yo me ofrecía pagarlo con todo el gusto Como de película, Maite Perroni protagoniza un incidente de la vida real que le costó varios miles Además Creo que hay cosas que se tienen que crear en lo privado No, Mauricio Todos queremos saber los detalles de tu relación con Aislinn ¿Qué causa un microinfarto cerebral como el que sufrió Laura Flores? Ya les contamos Pero eso no es todo Una vez más, Peso Pluma crea polémica al publicar un video donde se le ve fumando y cargando un paquetote de paris Siéntense, relájense y prepárense para este viaje emocionante en Siéntese Quien Pueda Que comienza ya con noticias exclusivas y mucho, mucho más Hoy tenemos un show imperdible y les pido a todos que tomen su asiento porque lo van a necesitar Agarren vibras, agarren energía, Alex Arranco contigo Nos contaste que había fuertes razones más allá de las infidelidades Que podrían haber motivado la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez Pero que no teniendo los informes de la policía hoy, creo que eso ha cambiado Bueno, fíjense, les voy a contar directamente Llevamos meses recibiendo personalmente en mis redes sociales comentarios de personas anónimas Que me advertían de ciertas cosas que podrían haber estado pasando en la casa familiar de William y de Elizabeth Obviamente, todos queremos muchísimo a la pareja Yo personalmente he trabajado con Elizabeth Hay muchas cosas que yo no me atrevía a contar Y básicamente no quería hacerlo porque, bueno, tampoco tenía las pruebas, no tenía los reportes Ayer, cuando de repente vimos a Elizabeth Que decidió salir a hablar del fin de su relación Sin dar tantos motivos, yo como periodista me vi en la obligación De tener que explicar a la gente realmente por qué se separan La verdad de todo lo que hay detrás Hoy van a ver cuatro informes policiales De cuatro actuaciones que tuvo la policía estos meses atrás en la casa de la pareja Que conseguía ayer justo en la zona norte de Miami, en el departamento de David La policía estuvo con ellos Y es tremendo de verdad lo que van a poder escuchar en solo minutos Bueno, Lucho, también tú tuviste oportunidad de contactar a William Sí, efectivamente, tuve una... pues sí, bastante tiempo estuve con William Levy en la tarde de ayer Hablando de todos estos sucesos Pero en concreto, con estos informes policiales Que Alex está, pues, que va a contar a profundidad más adelante Le pregunté si tenía algo que decir a este respecto Si tenía algo que afirmar, que negar, algo que aportar Hasta este momento que le escribí minutos atrás No me ha dado respuesta Espero que vea el mensaje en cualquier momento Y que me dé la respuesta que estamos esperando con respecto a este tema Estaremos atentos a esa respuesta en su debido momento Pero como les hemos estado contando Alex Rodríguez ha tenido acceso a estos reportes de la policía Después de que en cuatro ocasiones fueran alertados de peleas En el domicilio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez Estos informes detallan lo que ocurrió en cuatro fechas consecutivas distintas Es la verdad tremendo, Alex, y tú no las vas a desglosar Venga, chiquibia, vamos directamente con los dos primeros reportes Fíjense porque uno de ellos ocurre el día 28 de octubre 28 de octubre de 2023 El segundo reporte, el segundo incidente en el que interviene la policía Ocurre el 29 de enero Van a ver un reportaje que he hecho Donde básicamente les doy los detalles De todo lo que ponen estos reportes Pero atención al segundo Hay un incidente realmente grave Entre Elizabeth y entre William Y esto es lo que desemboca Que Elizabeth agarre las maletas Y se vaya de la casa familiar 28 de octubre de 2023 Southwood Ranchers, Florida La policía llega al domicilio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez Alertada por una disputa doméstica verbal El agente hizo este informe policial y narró los hechos Hablé con William Me dijo que él y su pareja estaban bebiendo con amigos Que cuando llegaron a casa discutieron Porque Elizabeth creía que William bebe demasiado La discusión fue solo verbal, no física El agente también habló con Elizabeth Gutiérrez Estaba molesta porque William bebía demasiado Y dice que cuando bebe se enoja y hace comentarios groseros hacia ella Elizabeth quería que William obtenga ayuda para su forma de beber Pero dice que William no cree que eso sea un problema Es la primera vez que la policía se aparece en la casa de la pareja Pero no la única Tres meses más tarde, el 29 de enero de 2024 La policía regresa al domicilio de William y Elizabeth Y según consta en este otro informe policial Son casi las 3 de la madrugada Al llegar a la casa me puse en contacto con Elizabeth Gutiérrez Observé a Elizabeth llorar Dijo que estaba durmiendo con su hija en el sofá de la sala Que su esposo William había llegado a la casa Y que comenzó a gritarle que era una Que se largara de la casa o les iba a mostrar el video a todos Que vio a William agarrar un arma Y que se la ató a la cintura mientras subía corriendo las escaleras Para revisar el segundo piso Que ella no sabía lo que estaba pasando Y que decidió salir corriendo de la casa para esconderse entre los arbustos con su hija Elizabeth quiso aclarar a los agentes que ni ella ni su hija habían sido amenazadas con el arma que portaba William Levy El policía continuó reportando la disputa doméstica Según Elizabeth, su marido le dijo Sigues aquí, eres una maldita p***a Su marido creía que Elizabeth estaba con otro hombre dentro de la casa Que según Elizabeth, William estaba bebiendo en casa de un amigo Y que cuando se emborracha Piensa que ella está manteniendo relaciones con otro hombre Y empieza a alucinar En este punto, según consta en el reporte Elizabeth le dijo a la policía que creía que William está consumiendo droga Posiblemente cocaína Luego el agente se dirige a William Levy para conocer su versión Me dijo que estaba bebiendo en casa de un amigo Vio a través de las cámaras que un hombre estaba en el armario con su esposa Que condujo a la casa Y que le dijo a Elizabeth que tenía que salir de la casa Que no acepta que su mujer mantenga relaciones con otro hombre en su casa Mientras sus hijos están allí Que agarró el arma para protegerse Y la guardó porque pensaba que había alguien dentro de la casa Pero que nunca estaba allí William quiso aclararle a la gente que nunca apuntó con una pistola a su hija Ni tampoco a su esposa Y que no había consumido ninguna droga Según consta en el informe William le mostró la cámara de seguridad al policía Revisé el video pero estaba oscuro No observé a nadie en el video La videocámara estaba en el armario del dormitorio principal La policía no logró identificar al hombre del que habla William Permanecieron en el domicilio hasta que William solicitó un Uber y se fue Es el segundo altercado doméstico que protagonizó la pareja Pero pronto vendrán más Qué información tan sorprendente Yo creo que muchos hasta este momento estamos en shock de escuchar lo que dicen esos reportes Bueno imagínense ustedes de repente como periodista lo que es guardar al final este secreto Porque no tenía los reportes policiales Desde hace algún tiempo me decían Que oye que William Levy podría tener un problema personal Y que eso lo podría llevar a casa Y podría desembocar pues en todos estos episodios de violencia Hay que dejar claro una cosa importantísima William Levy en esos reportes niega estar bajo los efectos de cualquier sustancia de alcohol Esto que acaban de ver es un segundo episodio de violencia que tuvo lugar en enero Pero atención lo vamos a ver enseguida porque luego la cosa se complica un poquito Oye mi Alex a mi una cosa que me da mucha duda es porque si William trae una pistola Estaba dentro de la casa y bajo las influencias de algunos estupefacientes ¿Por qué no lo arrestaron? En México lo arrestarían y lo averiguarían Bueno date cuenta que Elizabeth declaró que ella en ningún momento se sintió amenazada Que nunca William con la pistola Apuntó directamente a ella Yo en lo personal es verdad Oye yo creo que debería haber algún tipo de investigación un poquito más exhaustiva Es decir hubo cuatro intervenciones de la policía ¿Dónde están los investigadores? Hay un problema grave Y ahora otra pregunta que nos hacemos todos ¿Quién hace las llamadas? Bueno pues es una información que bueno que no consta en esos primeros reportes Más adelante vamos a conocer algunos detalles más Pero les puedo asegurar que quien hace esas llamadas es la hija de William y de Elizabeth Que solo tiene 14 añitos Te pregunto eso porque que ambiente tan tóxico y hostil para estos niños Que son bueno prácticamente unos adolescentes ¿Dónde están creciendo? Que hasta tienen que dividirse y decir me quiero ir con mi papá o con mi mamá Y lo que me llama poderosamente la atención es Los cuatro reportes a los que tú haces mención Las fechas El primero 28 de octubre El otro 29 de enero Si yo no me olvido Yo recuerdo que en ese periodo ellos se fueron a España Hicieron un viaje en un plan romántico Y de hecho se decían amores míos Entonces ¿Cuál es la dinámica familiar que están normalizando? Próximo reporte Primero de marzo y el otro el 2 de marzo También la niña cumplió 14 años el 6 de marzo Y yo vi en redes sociales que estaba la familia Y también William estaba enseñando a manejar a su hija Y todos tenían mensajes de amor Estás tocando un punto que es clave en toda esta situación Pasando digamos por alto estos informes policiales Tú estás hablando de las dinámicas familiares Yo tengo pues conozco esta pareja Esta familia desde hace 20 años precisamente Y esto es un sinfín de situaciones que hemos ido reportando En los diferentes medios de comunicación Donde hemos trabajado Y donde por eso yo me atreví a afirmar Que ellos iban a volver Pero precisamente por este mismo tema Yo hablé con William Levy ayer Y él está profundamente indignado por las declaraciones Que dio Elizabeth Gutiérrez en la revista Hola Dice como así que ella dio todo Y yo no di nada Trabajamos como familia No solo por los niños Sino también porque pensamos como familia Solo está pensando en ella Yo también di lo mejor de mí Me dijo William Levy Quiero que los medios de comunicación Y William y Elizabeth entiendan Que esas son palabras en concreto Que me dijo William Levy a mí Y no solamente vi por mi familia También vi por ella Y le digo yo Esto Ustedes siempre vuelven Y él me dijo No, este es definitivo Nunca más la voy a perder Lucho, pero la verdad que le indigna Que ella haya hablado Después de 20 años De que ella cuidó por 20 años A esta familia Que ha sido criticada por eso Cuando él nunca ha hablado Que ella siempre sea la que salga No le conviene que hablen de las cosas Que se están saliendo en un reporte policial Él nunca ha hablado Porque él dice que él también dio Que él también habló Que él dio todo Chiqui Baby Yo creo que esto que ha sucedido Que nos tiene a shock en todos Una pareja tan expuesta Tan famosa Tan mediática William Levy No solo es conocido En Estados Unidos México Y otros países de Latinoamérica William Levy Es conocido en España Él va por las calles de Londres Y lo paran a fotos Él es un personaje Muy exitoso Laboralmente hablando Hasta incluso De manera internacional A mí me preocupa Me pregunto Me cuestiono Si este suceso Que está saliendo A la luz pública Donde hay acusaciones Bastante graves Acusaciones de violencia Le puede afectar En su parte laboral Porque Chiqui Baby Cuando eres exitoso Laboralmente Tienes que ser congruente Con tus acciones personales Porque si deben ir de la mano Porque si te generan consecuencias Pues yo pienso que si Pero hay muchos ejemplos De los que no voy a mencionar aquí Que han tenido grandes escándalos Muy fuertes como este Y tienen una carrera exitosa Así que eso Está por verse los próximos años Ahora Alex Hablamos ya del reporte 1 Hablamos de un reporte 2 Pero tú nos vas a dar más detalles De este reporte Del 1 de marzo Que es el tercer reporte Vamos al reporte 1 de marzo Para situarles a ustedes Se acaba de ir prácticamente De la casa Elizabeth Y atención a este reporte Es un poco especial Porque en esta ocasión La policía no va a la casa De William Levy Sino que es William Levy Quien llama a la policía ¿Para qué? Atentos Son 2024 Son las 11 de la noche William Levy llama a la policía El actor ya vive solo Pues Elizabeth abandonó la casa Esto fue lo que según el informe William relató a un agente William solo quería hablar Sobre los derechos de custodia De los niños Dijo haber tenido Numerosos desacuerdos Con su esposa Elizabeth Y que recientemente Elizabeth Había decidido Abandonar la casa Que ambos habían acordado Que su hija viviría Con Elizabeth Y su hijo Con William Que los acuerdos Han sido verbales Y que ningún tribunal Ha ordenado nada William le contó A la policía Que había llamado A su hija Temprano por teléfono Y que esta le dijo Que estaba en un apartamento Junto a su madre El agente Continuó relatando Su conversación Con William William dijo Que le exigió A su hija Saber la ubicación Pero que su hija Le colgó la llamada Y se negó A contestar William le dijo A su hija Que no parecía Que estuviera en peligro Pero que solo Quería saber Dónde estaba Que intentó llamar Al teléfono de su hija Y al de Elizabeth Indicando El motivo De la llamada El agente De policía Le dijo A William Que al no haber Ningún acuerdo En corte Tanto él Como Elizabeth Tenían los mismos Derechos de custodia Sobre sus hijos Que si ella quería Viajar con la niña Podía hacerlo William Levy Pidió a la policía Que se documente Este incidente Oye Bastante fuerte También ese Donde involucra A su hija Que es una menor de edad Claro que sí Una de las cosas Que en esta conversación Que tuve el día de ayer Con William Levy Lo que más me impactó Fue que nunca habíamos visto Una situación Donde Elizabeth Fuera la que dejara El domicilio familiar Y entonces Frente a eso Él me dice Que ella se está Haciendo la víctima Que no quiere saber De ella Sobre todo Porque la razón Que la hizo salir De la casa No quiero A ver Son temas Que involucran Leyes Que involucran Cárcel Que involucran Muchas situaciones Donde dice Que hay un delito De por medio Y que Yo le digo Pues sal Y háblalo Dilo Si estás tan ofendido Y si son razones Tan fuertes Y él me dijo No tengo yo Que dar entrevistas Eso va a salir A través de mis abogados O sea Esto se va Tejiendo De una manera Era que La relación Es una situación Que va mucho más allá Según lo que me dice William Levy O sea Esto es tremendo Sinceramente Gracias Lucho Por compartir Esa conversación Que tuviste con William Levy Nos enteramos Que ha habido intervención Por parte de la policía En los últimos meses ¿Qué dice ese cuarto reporte? ¿Quién está involucrado En ese cuarto reporte? Alec Rodríguez Y nuestro equipo informativo Nos tiene todos los detalles Venga Vamos allá Vamos a ver el cuarto reporte Recuerden El tercero de ellos Eso ocurrió el día 1 de marzo Cuando William Levy Lleva básicamente a la policía Para ver cómo era el tema De la custodia de sus hijos Bueno Pues solo un día después El día 2 de marzo Elizabeth se presenta Junto a su hija Y una prima Se presentan en la casa familiar Para recoger Todas y cada una De sus cosas Lo que pasó Lo van a poder ver a continuación 2 de marzo de 2024 Solo han pasado 24 horas Desde que William Llamara a la policía Para informarse Sobre la custodia de sus hijos Son las 10.57 de la mañana Y un nuevo altercado doméstico Alerta a la policía Esto fue lo que contó el agente En este nuevo informe policial Me reuní con Elizabeth Gutiérrez Elizabeth me dijo Que actualmente Está separada de William Y que decidió mudarse De la residencia A un lugar desconocido En Miami Elizabeth dijo Que llegó con su hija Y sus dos sobrinas Que ella se quedó afuera Pero que recibió Una llamada Sobre el disturbio Que ocurrió En la casa Que su hija Entró en la residencia Lo hizo para recuperar Su ropa Pero que le pareció Escuchar la voz De una mujer Que venía del dormitorio De William Que intentó Abrir la puerta Y que estaba Cerrada con llave Que pateó la puerta Para ver si había Otra mujer con su padre Dijo que William Abrió la puerta Y que su hija Intentó entrar al dormitorio Alegando que William La empujó Para impedirle entrar Pero que no fue Intencional Para lastimarla Luego de escuchar La versión de Elizabeth La gente relata En este nuevo informe La versión de los hechos Que le dio William Levy Hablé con William Dijo que estaba En su habitación Cuando comenzaron A tocar la puerta De su habitación Gritando Donde está la p*** Varias veces Que luego Patearon la puerta Y que cuando abrió Había dos personas Que intentaron Entrar en su habitación Pero que lo impidió William negó A la gente Haber presionado Y lastimado A su hija Negó haber tenido A alguien En la residencia Y le mostró Incluso la casa A la policía Esto fue lo que Relató el agente No había nadie más En la casa Aparte de la señora De la limpieza Elizabeth se apoderó De ropa Y pertenencias personales Finalmente La policía Al percatarse De que no había Marcas Ni enrojecimientos Ni signos De lesión Decidió marcharse Ahí está De alguna manera La respuesta A la pregunta Que nos hacíamos El día de ayer Todos Que por qué Era Elizabeth La que se había Marchado de su hogar Y no William Levy Un verdadero drama Que se está viviendo O que estamos conociendo Y yo me pregunto Alex Si esto es lo que sabemos De los últimos meses ¿Qué ha pasado En los últimos 20 años? Uy si yo te contara Porque tengo Mucha más información Pero no en todos Los sucesos Que ocurrieron Hubo reportes policiales Pero fíjense Ustedes Una cosa que les voy a contar A nivel personal Yo sé que William Y Elizabeth La mayor preocupación De ellos Durante todo este tiempo Es que este tipo de informes Salieran a la luz Porque ellos lo que han querido Es siempre proteger A los menores Sin embargo Lo que hemos visto En estos informes Es que tanto Bueno sobre todo La niña Siempre estuvo presente En todos estos incidentes De hecho En más de una ocasión Es ella quien llama A la policía Quiero decir Que estos documentos Que están viendo ahora Que conseguí en el día de ayer Son documentos públicos Que están viendo ustedes Esta tarde Aquí en Primicia Y les digo Que he tenido que tapar La cantidad de insultos Que se hacía la pareja Hay un momento Donde prácticamente A Elizabeth Se le llama Prostitución De ahí para arriba Es decir Todo eso lo tenemos Tienes que censurar Porque obviamente Son inemitibles En televisión Y yo lo que no puedo entender Señoras y señores Son los ataques Estaba mirando justo ahora En vivo En las redes sociales Los ataques Que está recibiendo Elizabeth Que tuvo que soportar Todo esto Y mucho más Y me parece de verdad Que la gente No sabe ni lo que está haciendo Estás tocando un tema Súper importante Alex Antes cuando Mira Yo llevo trabajando Esta fuente Por decirlo Abstrayéndome De que puedo tener Mucho cariño por él O mucho cariño Por Elizabeth Abstrayéndonos de esto Esto ha sido Una fuente constante De noticias Porque cuando no estaban juntos También estaban separados Cuando los titulares No eran Si aparecía Una Jackie Bracamonte O una Jimena Navarrete O una Maite Perroni Y que después Ellos terminaban regresando Hasta esos momentos No estaban involucrados Los niños No estaban involucrados Los pequeños No estaban ni Christopher Alexander Ni Kayleigh Y en este momento Lo que más Como medio de comunicación Y también Como persona cercana La pareja Lo que más me ha pateado A mí al leer estos informes Es que precisamente Ya se salieron Del espectro de la familia Ya no se trata De William y Elizabeth Discutiendo por una Riña familiar De celos O de lo que sea Estamos hablando De que quien ha llamado A los medios Perdón A la policía Ha sido su hija Kayleigh Una niña de 14 años Que ya entra En esta ecuación Siendo una persona Ya con un libre albedrío Que está dándose cuenta Que esta dinámica familiar Que como pareja Han normalizado No es normal Y que tenía 13 años Cuando hizo la llamada A la policía Porque eso fue El 2 de marzo Y ella cumplió 14 años El 6 de marzo Y veíamos Esta dinámica familiar De fotos con la familia Veíamos a William Como un buen padre Maravilloso Que lo es Y eso no se pone en duda Y ella lo ha dicho También en la entrevista Que es un padre Abnegado y maravilloso Pero lo veíamos Conduciendo el coche Con su hija Enseñándola a manejar Y días previos Vivió esto Porque aunque no hay una demanda No hay una denuncia El ambiente que tuvo que vivir Esa niña Que tú mismo lo has dicho Tuviste que censurar Todas las palabras Que hay en el reporte Pero ella lo vivió Ella lo escuchó Y de hecho Ella como madre También dice Elizabeth En la entrevista Que dio Que la prioridad Son sus hijos Y la salud mental ¿Dónde queda entonces La salud mental De estos adolescentes Que están copiando Patrones de conducta Y que pueden revivir Lo que han suscitado En esta casa Yo creo que aquí No debemos de posicionarnos Porque al final No estábamos ahí Para ver realmente Si uno tiene la razón Es lo que sale en el reporte Son dos personas Que nosotros respetamos Y debemos de seguir Respetando Un actor Pero no se trata De que nos estemos posicionando Es que hay un reporte policial Que tú bien lo has dicho Y donde la niña Es quien ha llamado A la policía Yo me quiero ir a Instagram A estas horas de la tarde Bueno pues El último post Que hizo William Levy Fue la noche de ayer Él puso un caption Con una fotografía de él Donde dice It's a matter of time Es cuestión de tiempo En español Me sorprendió Que hasta el momento Hay más de 7000 comentarios Con gente apoyándolo Y con gente Que también le ha expresado Su sentir Por ejemplo El comentario Que más likes tiene Más de 4100 likes Es el primero En reflejarse en la fotografía Dice Lo físico se va La familia Es lo importante Hay también Otros comentarios De fuerza y apoyo Que dice Estamos contigo No aceptes Más chantajes Y amenazas Los amigos De la prensa Lo saben Y estamos contigo No temas Que vencerá Y sabemos que A esta hora del día Sabemos que La hija De Elizabeth Gutiérrez Es quien está Con ella En el apartamento Y el hijo Quien está Con William Que tú lo mencionaste El día de ayer Y las razones No es porque Estén ellos Separados O tengan Estén apoyando A uno o a otro Simplemente es una decisión Que se tomó por logística Y decir rápidamente Que durante los próximos días Se viene todavía Mucho más encima Se van a filtrar Llamadas Videos Hay sucesos Que han ocurrido En el restaurante En el que estuvo trabajando William Levy Por aquí Pero bueno Ayer les adelantaba algo Atentos Porque esto es solo El principio De lo que está a punto De salir Catalina Mora Y el mundo Del entretenimiento En las redes En las redes sociales Están alborotadas Chiqui Baby Primero porque Nuestra queridísima Laura Flores Hizo desatar las alarmas Al revelar que tuvo que ser Admitida de emergencia En el hospital Amiga Y eso no es todo Porque Peso Pluma Está siendo criticado Por promover El uso de cannabis Y no vas a creer Cuál es el anexo Entre Anuel Y Pididi ¿Quieres saber? Claro Veamos Laura Flores Sacudió las redes Al compartir Que sufrió Un microinfarto cerebral Como resultado De un tratamiento estético Para eliminar Las várices En las piernas La querida actriz mexicana Reveló que su brazo derecho Y la mitad de su rostro Quedaron completamente paralizados Pero que gracias A la atención médica inmediata Primero en México Y luego en Estados Unidos Ahora ya se encuentra Mucho mejor Lo pensé mucho Pero creo que es importante Hablar de estas cosas Mientras que Peso Pluma Desató una ola de críticas Y es que el cantante Se conectó en altas horas De la noche Para anunciar Que ya está a punto De salir el primer sencillo De su nuevo disco Éxodo Tema que será Una colaboración Con Arcángel Pero lo que generó polémica Es que en medio De la transmisión En vivo Peso Pluma Se colocó Una enorme bolsa De marihuana En la cabeza Dejando a todos Con la boca abierta Estoy aquí en el estudio Afinando detalles Y en medio De la amplia investigación Que enfrenta Didi Por presunto abuso Ahora Anuel Se suma a los famosos Que han hablado En contra del ex de J-Lo Y es que según Anuel El rapero Le habría ofrecido Un contrato millonario Y hasta meterlo En una canción Con el cantante de Weekend A cambio de usar Su imagen Y redes sociales Se le rechazamos El negocio Porque quería decir Que se creía Que me iba a comprar La conciencia Con un featurín Con y todo de Weekend Bajo a Fresh Montana Para ponerme a mí ¿Cómo vas a sacar? Yo te pongo a ti Oíste Y el impostor Como no me dejé Oíste Oíste Y sacó la canción Sin mí Y ahora le explotó El verdadero revolver Ay no 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 Qué barbaridad Ya los artistas No pueden hacer nada Porque todos son criticados Ahora peso pluma Bueno y qué pasa Que no Es normal que le critiquemos No No te parece normal No bueno pues que depende Porque en algunos lugares Este se puede hacer No Te digo una cosa Según lo establece La ley de California Los adultos mayores De 21 años Pueden consumir Llevar consigo Y cultivar marihuana Pero Solo una onza Dígame Claro ¿Cómo sabemos que sí es eso? A la mejor Pero por favor Yo sé de pesos En esta vida Yo sé No Claro que sí A mi giche Ahí se le ve la textura La consistencia Pero por favor chiqui baby Que hay ahí para todo el vecindario No y lo están criticando mucho Porque pues le está dando mal ejemplo A la sociedad A los niños Y ahí sí hay como para Para un ejército entero ¿Van a los niños y dónde la consiguen? Pero lo que Mira Yo creo que Podrán tenerlo permitido Pero promover eso Me parece que es Bajo toda perspectiva Es un mal ejemplo Que está dando Pero Lucho Lucho que lo hace a Dredes Básicamente Hoy está estrenando Hoy está estrenando Una nueva canción Entonces lo que quiere hacer Es provocar Llamar la atención Y salir en la televisión Entonces amigos Es como Lucía Méndez Es estrategia No creen que le gusta fumar No Es estrategia Tú tienes más información De lo que le pasó a Laurita Sí De hecho Nuestro equipo de producción Se comunicó con Laura Flores Y ya está bien Fue solo un susto De hecho Ella compartió la información A través de redes sociales Sufrió un microinfarto Se llama microinfarto Porque una de las consecuencias Que tuvo fue Que perdió la habla Y duró menos de 24 horas Como ella lo dice En el video En las redes sociales Todo esto como consecuencia De un tratamiento estético Que se hizo rutinario Llamado escleroterapia Es un tratamiento Que se hace En las piernas Con pequeñas agujas Para las venitas De hecho Es un tratamiento Que ella se hacía Cada seis meses Con su médico rutinario Con su dermatólogo Pero yo me comuniqué Con un cardiólogo Y hay pocas probabilidades De que un microinfarto Se pueda dar Por estos tratamientos estéticos Así que habría que ver Que otros problemas de salud Pudo padecer Nuestra querida Laura Flores Lo importante es que Ya está fuera de peligro Pero guapas ¿Ustedes qué opinan? Dicen que las mujeres Ni juntas Ni difuntas Porque muchos proyectos Entre féminas Terminan mal Y quién mejor Para abordar este tema Tan delicado Como Lorena Herrera Esto fue lo que nos dijo Desde la Ciudad de México En este sentido En este sentido de los realities Si es bueno trabajar Entre puras mujeres O llega a ser complicado Pues es triste Es triste Porque yo honestamente Lo digo honestamente Aquí En el primer reality De Siempre Reinas Yo iba con toda la actitud Y en el segundo También con toda la actitud De divertirnos De pasarnos las de bien De conectar con nuevas mujeres Que no conocía yo Quizás hacer nuevas amistades Y pues no No es que me lleve enemigas No, tampoco Pero pues no No ha trascendido En ninguna amistad Ni nada Yo creo que sería bonito Para un tercer Siempre Reinas Demostrar que las mujeres Maduras Número uno Que después de los 50 Para esos chavitos de 20 Después de los 50 La vida no se acaba No, sigue uno creciendo Viviendo Y mucho mejor Con más paciencia Con más tolerancia Viviendo la vida Desde otra forma Con otros propósitos Y que es muy lindo Y también pues Sería muy lindo Demostrar que las mujeres Se pueden llevar Y que pueden ser amigas Y que pueden En lugar de estarte tapando Y permitiendo Que no brilles Más que la otra Al contrario Te doy mi poquita luz Que yo pueda tener En ciertos aspectos Para que tú brilles también A mí me encantaría Que eso se diera Pero como es un reality Ahora sí que no podemos Planear lo que se va a dar Yo voy con la actitud De que fuera algo lindo De que hiciéramos Nuevas amistades Pero bueno No se da Ojalá y que para el otro Sí se pueda Yo sé que a la gente Le gusta el drama Pero también está padre Que haya cosas Donde todo sea lindo Ay la verdad que sí Yo creo que sí Hay proyectos En donde trabajamos mujeres Nos llevamos bien Y todo es cordialidad Aquí no hay drama Pero Chiqui Baby Hay cosas que yo me cuestiono De Lorena Herrera Te voy a contar Porque haciendo una investigación Y viendo algunos titulares De prensa Me sorprendo con esto Lorena Herrera No se le queda callada A Lynn May Una señora de 70 años Por Dios Lorena Herrera Se niega a trabajar Con Ninel Conde De hecho dice Que la edita Y que se la ve No le daría una sonrisa Lorena Herrera Detalla su pelea Con Lucía Méndez En Siempre Reina Dice que tiene su carácter Y que cuando le nombran Y el Herrera ya sale ¿Será que la difícil es ella Y la que no hace amistades Es Lorena? Ay no me parece Chiqui Baby Ya maduró Porque mira Kerlin saca por allá Y yo saco por acá Según el portal El diario de New York Dice Lorena Herrera Olvida la pasada En amistad con Ninel Conde Y asegura que ahora Podrían ser amigas Lo que pasa es que Ella también se refiere A lo siguiente A que obviamente En su época Con el calor del momento En México Las vuelven divas A estas mujeres Tan bellas y talentosas Pero cuando pasa el tiempo Y ya maduras Ella dice Bueno yo soy una mujer De más de 50 años Ya no estoy Para esos trotes Ahora sí Incluso aseguró Que hasta pudiera Mantener una buena amistad Con Ninel Conde Luego de esas rencillas Que tuvieron O sea que tú quieres decir Que todo depende De la estación del año Exacto Ahora está más relajada Vale O también depende Del día del mes A veces a uno Lo agarran de mal Así que suele pasar Pero mira chiqui baby Aquí nosotras Nosotras cinco Nos llevamos súper bien Por favor Por favor Por favor Si nos llevamos bien Si nos llevamos bien Bueno luego ahí salen Con el español Tremenda exclusiva ¿Qué has conseguido tú Alex Rodríguez? ¿De qué se trata? Oye fíjense que a lo largo del programa Les advertí Que vendrían imágenes Que vendrían llamadas No sabía que iba a ocurrir tan rápido Pero atención Porque compañeros Recuerden Hoy les mostramos Ese tercer informe Que hizo la policía Recuerden Ocurrió el día 1 de marzo Ese día William Levy Llamó a la policía Porque aseguraba Que llevaba semanas Como dos o tres semanas Sin ver a su hija Y parece ser que Elizabeth No estaba facilitando eso Nosotros tenemos Atención Esa llamada Que William Levy Hizo al 911 Acabamos de recibirla Y esto fue lo que van a escuchar Hello This is Officer Núñez With the police department Is this William? Yes, William We received a call Saying that You was concerned About your Your daughter Or son Yes, yes My daughter My daughter Daughter It's been Four weeks Since I Me and my wife Speed up Okay Speed And she took my daughter From the house And my son Said that he didn't Want to go And stay with me So he stayed with me At the home At the house Okay So I stayed And for some reason Every time I seen them At the house She's been treating me Like a stranger Doesn't want to talk to me I'd give her her time You know Yeah But now I know They're leaving I knew they were leaving In her mom's friend's house But now they're not leaving In her mom's friend's house They're leaving In an apartment So I don't know Where they're staying I don't know Anything about my daughter Who's sad Who You know Who she's with You know Like Not her mom But my daughter Yeah So I've been trying To talk to my daughter I can't I'm trying to give her More time And more time You know But it doesn't change Doesn't do nothing So I called her today After a couple of times I called her And today she picked up And I called her And said Okay Can I Can I know Where my daughter is And I have it on recording I have it on recording I have my brother Recording The conversation And I said Can I know Where my daughter is Because I need I have the right By the law To know where my daughter is I need to know Where you at Yeah She said I'm staying At an apartment I'm like What do you say At an apartment Daddy needs to know Where you at I'm staying At an apartment With my Kelly It doesn't work Like that So at the other day They hang up I call back The phone is off So at some point I'm getting a little But you know Like what the heck Is going on Come on They've been doing For the last four weeks And they left the house They've been doing it to me I actually If you check the background I told two times Already about this And you know It's getting to a point Where man What's going on here Because if something Happens to my daughter She's going to be My responsibility You know what I mean Right I know what her mom is doing She's hanging out with You know what she's doing I don't know anything And I don't know I know already That she's been Playing along With her friends And her mom drops her off And then she picks her up On Sunday Drops her off on Friday I don't know What type is going on Okay So do you guys have Full custody Like it's still 50-50 Have you guys gone to court Or anything about custody Custody We haven't been to court It just happened four weeks ago We haven't been to court I don't think You know I don't think we need to go there Because I Well I haven't think We need to go there I don't realize This is a little bit Kind of crazy You know what I mean Yeah No the reason I ask Is She's getting The reason I ask Is because Once it's in writing By the court And you know They decide Who have custody And who doesn't Then that's We could do A little bit more Towards that Now Being that you're Her dad You're her biological dad Correct And then And then the mother Is the biological mother Right She gave birth to her Right So you both have 50-50 Custodial right This is I don't know I don't know I don't know I don't know ver a su hija y que cada vez que llamaba a su hija y que cada vez que llamaba a Elizabeth prácticamente no recibía respuesta. Entonces llamó a la policía y el policía básicamente lo que le está diciendo es que no hay ningún tipo de acuerdo que hayan hecho ellos de forma legal ante la corte, que por lo tanto, tanto él como ella, tanto Elizabeth como William, los dos pueden pasar al mismo tiempo con sus hijos porque no hay ningún acuerdo legal. Él dice que no hacía farta de la corte, sin embargo estamos dando cuenta ahora que sí que un acuerdo hubiese venido bien. Alex, aquí hablamos de lo delicado del asunto porque ya para que William Levy haya ido a las autoridades para pedir ayuda, esto quiere decir que algo estaba sucediendo malo. Por supuesto que sí, Chiqui, y yo pienso que aquí no tenemos que satanizar ni al uno ni al otro. Aquí en este momento tanto Elizabeth como William han recurrido por lo menos en el tema de recurrir a la policía o a las autoridades, como lo registró también la policía, que la niña lo estaba haciendo es porque quieren hacer las cosas de una manera, por lo menos en medio de lo dramático, por lo menos correcta. Tienen que ir a los tribunales, es la única forma de parar esto. Así es, tremendo trabajo de producción a todos, a quien siéntese quien pueda. Señores, nosotros regresamos con mucho más, 3 de la tarde por Univision. Hasta luego. Chiqui. 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 Chiqui.